El alcalde de Girardota, Diego Agudelo, decidió instalar un puesto de control permanente a la entrada del municipio con el fin de mejorar los controles de seguridad y evitar que el municipio se vuelva puente para que el microtráfico llegue al resto del Valle de Aburra. Serán nueve efectivos del ejército, dos de la policía y dos agentes de tránsito que estarán de manera permanente las 24 horas del día en este puesto de control al ingreso del municipio de Girardota. El objetivo del retén es preventivo y disuasivo. El bandido, el delincuente, el que considere que el microtráfico va a ser su día a día, debe tomar la decisión de si vamos por él o de manera voluntaria sale de nuestro pueblo. Para el alcalde, esta es una de las primeras medidas que tomará para hacerle frente al hurto y al microtráfico, flagelo que tiene azotado al municipio desde hace varios años. En Girardota, en lo que va del 2020, van capturadas 50 personas, 20 de ellas por tráfico, fabricación y porte de superfacientes. Otro de los casos que preocupa a la policía de Girardota son los reiterados casos de violencia intrafamiliar.